No voy a morir, amigo, esta vez estoy en ciclo de la tropa Mentira 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 Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ya, es que hay dicha en la plaza, la lírica que te desgasta, la mierda mía no la huelen porque no se lo planta Busca la venganza Lo que pasa es que la renocita, la droga, aquí no se gasta Aquí movemos la pasta y fumamos bull de feo y nos volvemos bull de rasta Un coño de madre aquí somos marihuaneros, piedreros, patasurreros, tú tan fero que yo quiero Porque soy yo Llora llora, 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 llora Tú tan caro que es la verdad, Luis y Villandel con el doble A Háblale claro que es la pura realidad, llora, llora La realidad, la gente sabe que somos mayor de edad, cántale el coro que lo quieren escuchar Dale conmigo que soy el bambino, como tito el bambino Yo quiero pepino Me gustan los ciprinos Yo quiero bambino Suéltale pechuga Te gusta caro que yo la convino Quieres hacerlo como es imposible Te acaro mi hermano que domina el ritmo Al final yo agarro tu heavy y le meto el dedo actuando como un mimo Mimo Está el gordo y el ciprino Estamos rompiendo con el vino Mentira Trompa No 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 No